Hola, este día hablaremos sobre las culturas prehispánicas. Definiremos ahora el concepto de cultura prehispánica. ¿Qué es cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, costumbres y tradiciones de un pueblo, sociedad o una época. Y prehispánico se refiere a toda cultura americana anterior a la llegada de los invasores españoles. En El Salvador predominaron las siguientes culturas. Los Pipiles es una extensión cultural que se dio desde el río Paz hasta el río Lempa. Su religión estaba ligada al ciclo vital, nacimiento, vida y muerte. Su actividad económica era la caza, pesca y la agricultura. Sus dioses principales eran Gertzalkoab, Itzkeye, Tonantzi. Otra cultura eran los Chortis. Ocuparon el ángulo noroeste de El Salvador. Estos eran descendientes de los antiguos mayas. Los Zuluas constituían un gran y extendido grupo de etno lingüístico. Ocupaban en El Salvador el norte de San Miguel, Morazán y La Unión. Cultura Lenca Poblaron el oriente del río Lempa y parte de Honduras. El sitio arqueológico salvadoreño de Quelepa es considerado como un sitio que fue habitado y gobernado por ellos. En los tiempos de los españoles eran caracterizados por una agricultura basada en el cultivo del maíz y los frijoles, con un ritmo de tres cosechas al año, siendo que con la llegada de los españoles ya habían unos 500 poblados de los Lencas. Cada uno de los poblados estaban constituidos de un cacique, de un jefe espiritual y una clase guerrera. Muchos de los caciques luchaban con frecuencia con uno de estos poblados, ambicionando conquistar el señorío. Los Pocomanes Poblaron todo occidente excepto Sonsonate. Es una etnia de origen maya de Guatemala. Su lengua indígena es también llamada Pocoman y está estrechamente relacionado con el idioma Poconche. Actualmente, los Pocomanes se encuentran en Chinahualtla, departamento de Guatemala, Palín en Escuintla y San Luis Giloltepeque en Jalapa. Antes de la conquista española, los Pocomanes tenían su capital en Chinahualtla. Una de las culturas más importantes de Hispanoamérica fue los Aztecas. En el siglo XII llegaron los Aztecas del norte de México y se convirtieron en amos y señores de Mesoamérica. En su arquitectura se puede mencionar que levantaron 25 templos en forma de pirámide, en las cuales llevaban a cabo las ceremonias o sacrificios. En sus cultivos podemos mencionar el maíz, chocolate, frijoles, calabazas, melones, chiles verdes y rojos. Los Aztecas eran muy creativos para solventar sus necesidades. Durante una época en la que no llovía, inventaron las chinampas. ¿Qué eran las chinampas? Eran unas islas artificiales colocadas sobre los lagos. Sobre unas varas de bambú colocaban la tierra y en ellas cultivaban diferentes hortalizas. Su vida en combate. Ellos permanecían en guerra con pueblos vecinos. Al momento del combate cubrían sus rostros con máscaras de sus dioses. Un punto importante de mencionar sobre los aztecas es las guerras floridas. Era un combate ceremonial en que los guerreros se enfrentaban y el que ganaba era sacrificado y su corazón era ofrecido a los dioses. En conclusión, es muy importante conocer sobre estas culturas, pues son parte de nuestras raíces, parte de nuestro pasado.